Ayer te estuve esperando Entrando en la cita en aquel lugar Y así, y así Solo no recuerdo que dan otras citas Te busqué en el mundo y nunca te encontré En aquel entonces no tengo noticias En el pensamiento yo te llevaré En el pensamiento yo te llevaré Y así Aquí te vi con Ayer tus noches sur ¡Eso! Estás bailando al ritmo de Arol Bix y DJ Andrés Pérez Te estuve esperando a probar la cita en aquel lugar Pasaron minutos, pasaron las horas Y tú no llegaste y yo no sé por qué Y tú no llegaste y yo no sé por qué ¡Eso! 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 ¡Eso!